A nivel ambiental, la semana pasada, además del Summit de Energía y Ambiente que hemos realizado en Neuquén, se realizó la reunión de COFEMA, este Consejo Federal de Medio Ambiente que se reunía por primera vez luego de la asunción de Javier Milei. Y necesitaba, justamente con la presencia de Daniel Scioli y Ana Lamas, necesitaban nombrar la nueva comisión directiva, los nuevos presidentes y vicepresidentes y en esa reunión han sido elegidos la provincia de Misiones como presidente y vicepresidente la provincia de Santiago del Estero. Por eso estamos en línea con Carlos Salmoiray, subsecretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero y vicepresidente del COFEMA. Carlos, muy buenas tardes. Pablo, Gaby, equipo, te saludan. ¿Cómo estás? Pablo, ¿cómo estás? Un gusto de escucharte. Hace rato que no nos vemos, pero siempre estás presente para mí. Gracias Carlos y ya te voy a dar buenas noticias. Por suerte hemos dejado la virtualidad, no el contacto presencial y vamos a estar por el noroeste, estuvimos en Neuquén y por eso me he perdido la elección de COFEMA, pero vamos a estar en contacto porque ya por lo menos hemos recuperado la presencia y este vamos a ver por el noroeste. Contanos un poco qué pasó en esa reunión de COFEMA donde eligieron autoridades. Bueno, sí, la verdad que con el cambio de gobierno la elección de autoridades se ha trasladado bastante en el tiempo porque esto suele estar ya conformada las autoridades para el año a partir del mes de febrero. Así que bueno, hasta que se han nombrado las autoridades de la subsecretaría de Ambiente de Nación, es por eso que se ha demorado un poco la asamblea para la renovación de autoridades. Y como bien expresabas vos en su comienzo, presidida por la subsecretaria, la doctora Ana Lamas, se llevó a cabo de manera presencial, cosa que no hacíamos ya desde noviembre, la asamblea para la elección y renovación de las nuevas autoridades. Justamente esto es lo que marca, ¿no? ¿Hubo una demora en la designación o en el nombramiento? ¿Por qué no salían los nombramientos oficiales a nivel nacional? De hecho, la subsecretaria sí estaba nombrada al mes, mes y medio de asumir, pero no los directores, entonces no podían realizar esta reunión del Consejo Federal de Medio Ambiente. Y una vez que esto ocurrió, pudimos tener nuevas autoridades. Fíjate que bien lo expresabas vos recién, ¿no? Normalmente esto es en febrero o marzo y llegamos a mayo. Lo que muestra lo demorado que hay en algunas decisiones de políticas, pero bueno, el COFEMA hoy tiene presidente. Presidente que es del oficialismo, que es la provincia de Misiones, ¿es así, no, Carlos? Sí, sí, como siempre es tendencia desde hace varios años, la presidencia es propuesta por el oficialismo, votada y concordada en asamblea, y la vicepresidencia queda siempre en manos de lo que sería la oposición. Así que... Martín Recamán hoy es el presidente COFEMA, y Carlos Salmoiragui, vicepresidente COFEMA. Pregunta a la gente, el Consejo Federal del Medio Ambiente tiene muchos objetivos y muchos desafíos por delante. Hoy, estando al mando de COFEMA junto a Recamán, ¿cuáles serían los objetivos de COFEMA para este 2024? Mira, reafirmar el trabajo de todas las comisiones que están dentro del COFEMA, seguir con el trabajo que se ha venido haciendo los años anteriores, que te podría decir que ha sido en armonía y muy en comunión con todos los pensamientos, los objetivos que se tenían a través de las comisiones. Y este también en la asamblea se han nombrado los representantes titulares alternos de las comisiones, de las 11 comisiones que están en vigencia dentro del COFEMA, ¿no? Así que, bueno, es reafirmar el trabajo que se venía. Yo te diría que, como un miembro viejo, pues ya tenemos cierta antigüedad dentro del COFEMA, se han renovado muchos de los representantes que están ahora, se han renovado en este año, así que hay muchas carnes nuevas, no en cuanto al funcionamiento del COFEMA en sí, sino a los que se han incorporado ahora con las nuevas gestiones de cada una de las provincias, ¿no? Sí, vos lo decías claro, vos sos un integrante que tiene algunos años, nos conocemos de bastantes años que estás representando a Santiago del Estero y lo importante es la experiencia que le pueden entregar al COFEMA, en el caso tuyo, o una personalidad tan joven como Martín Recamán, pero quiero recalcar esto de las comisiones. Vos me dijiste, son 11 comisiones, hay muchos desafíos, por ejemplo, la subsecretaria en la reunión decía que uno de los desafíos es el tema internacional, hay una agenda internacional que hay que identificar, hay una responsabilidad de cada gobernador también para hacer entender que esta agenda internacional ya sea para exportar productos o para trabajos ambientales específicos, pero lo importante es que la agenda legislativa va a tener que también acompañar en cada provincia el desarrollo sostenible y por ejemplo una agenda de bosques, una agenda de descarbonización o de impacto climático, como algunos plantean. Por eso te preguntaba, ¿cuál sería el punto más relevante que se tocó en esta primera reunión de COFEMA? Mirá, todos los puntos son importantes, más con lo que se expresa a nivel nacional en la boca de las máximas autoridades, nuestra preocupación es qué es lo que se va a hacer, lo que vos hacías referencia recién con los convenios internacionales, sobre todo con los compromisos ante el cambio climático a través de las COP que están vigentes, los compromisos que tiene el país a nivel internacional, esos son los puntos que más nos preocupan para ver cómo vamos a seguir con eso. Afortunadamente la doctora entiende el tema, está comprometida y nos dijo a la provincia que no se iba a modificar en absoluto lo que se venía trabajando, sobre todo en estos temas que son tan importantes, el tema de descarbonización, el apoyo a través de Nación a los planes que están vigentes. Pero como te digo, es lo expresado por ella, veremos, el compromiso de ella lo tenemos y hemos visto cuando se empezó a tratar la ley de bases, la ley ómnibus, que ella tuvo una importante gestión en cuanto al cambio del tema de bosque fundamentalmente, así como otra temática. Y bueno, estamos también en la preocupación de cómo va a salir, si sale el tema de Rigi, donde aparentemente en algunos artículos quitaría cierta autonomía a las provincias, cosa que no está bien claro y que tenemos que dejar bien entendido la posición de las provincias si tuviera algún avance sobre las autonomías provinciales, que es lo que más nos preocupa a nosotros. Si hay algo que se ha venido gestando este año con relación al trabajo del COFEMA en sí, es el federalismo y el acuerdo que ha habido entre todas las provincias para resaltar los valores del federalismo de cada una de las provincias, defendiendo sus recursos naturales y entendiendo que cada provincia es la que debe guardar por sus recursos naturales. Sí, esto está claro, Carlos, y para los que no viven, el Consejo Federal de Medio Ambiente, pese a sus banderas políticas, es un ambiente de camaradería, se puede decir, es un ambiente donde se discuten y se debaten políticas para implementar a nivel provincial porque necesitamos políticas ambientales que bajen con una mirada federal, pero como vos decís, cada provincia es dueña de su recurso. Y de hecho, como lo dice la subsecretaria de Analamas, la República Argentina no está ajena a esta triple crisis planetaria, variaciones climáticas, contaminación ambiental y pérdida de la biodiversidad. Pero también hay que entender, que esto también lo plantea el Gobierno Nacional, que descarbonizar es central en la economía para ser competitivos, el Gobierno quiere ingresar a la OCDE, quiere entrar en esto que es el comercio internacional de manera responsable, de manera ambiental, y por eso el lineamiento. Yo digo que la descarbonización hoy es el punto inicial. Y yo vengo de Neuquén, vengo a hacer el Summit de Energía y Ambiente, y ¿sabes qué me sorprendió, Carlos? Que ambiente y energía hoy dependen de un mismo ministerio, en provincias como Río Negro y en provincias como Neuquén. Lo cual festejamos porque la política ambiental toma relevancia al momento de tomar decisiones en la industria. Sí, totalmente de acuerdo con lo que vos dices, con tu análisis, Pablo. Es así, es así. Cada provincia va avanzando en el tema de las transiciones energéticas y energías limpias, que es una de las comisiones que tiene integrada el COFEMA y donde se han venido trabajando algunas provincias de acuerdo a sus características, en mayor manera que otras. Nosotros hemos venido trabajando también y con compromisos firmes para la reducción de los gases de efecto invernadero a nivel provincia, se está trabajando bastante la electromovilidad, así que son cosas que, temáticas que se están trabajando dentro del eje del norte grande, que vos también tienes conocimiento de eso. Sí, que conozco bien y por eso, para cerrar, Carlos, aprovecho, te saco un poquito de esa vicepresidencia de COFEMA y aprovecho y contame cuál es el desafío ambiental hoy en la provincia de Santiago del Estero, esa provincia tan querida por los que hemos vivido cerca. Mirá, tenemos una fuerte política y una fuerte impronta por parte del gobernador en el cuidado de nuestros bosques nativos. Se está trabajando desde hace varios años en programas nacionales como el manejo de bosques con ganadería integrada para la protección y el cuidado de los bosques, trabajando con nación en el sistema de alerta temprana por el tema de la deforestación y en algunas áreas se está trabajando y proyectando el cuidado y la reforestación de áreas degradadas. Así también tienes, vos conoces que nuestro parque provincial de Coppo está dentro de la reserva con bonos de carbono, así que en esa sintonía estamos trabajando fuertemente en ese aspecto. O sea, son ejes que hay que seguirlos trabajando, reafirmando y muchas veces se te hace difícil porque el contexto, a pesar de las obligaciones que vos tienes para el comercio internacional y poder exportar, también tienes que trabajarlo localmente eso, ¿no? Así que en eso es un eje que se está trabajando desde hace varios años y que lo vamos reafirmando día a día, ¿no? Con el compromiso de la provincia de trabajar en ese sentido. Carlos, a la distancia te mando un fuerte abrazo, te agradezco el contacto y felicitaciones por este reconocimiento a la provincia, en este caso vos tomás la aposta y sos el vicepresidente, sé que lo vas a hacer con la mayor de las responsabilidades y te deseo el mayor de los éxitos. Abrazo grande, ¿eh? Bueno, Pablo, gracias a vos, gracias por este tiempo, para contarte que hemos estado trabajando a nivel provincial y como dices vos, la vicepresidencia está en manos de la provincia de Santiago del Estero, así que eso es lo más importante, un reconocimiento al trabajo y la constancia de varios años. Vamos a trabajar en sintonía para que podamos lograr los objetivos que se vayan proponiendo a través del COFEMA. Abrazo grande, buena semana. Te mando un abrazo grande. Abrazo grande. Y era Carlos Salmoiragui, secretario de Medio Ambiente de Santiago del Estero, que ha sido nombrado hace menos de cuatro días vicepresidente del Consejo Federal de Medio Ambiente.